hoy te traigo una reseña diferente con las mejores equivalencias low cost de las fragancias veraniegas más buscadas y utilizadas un total de 7 perfumes de diseñador de los cuales te hablaré brevemente para después mostrarte las mejores alternativas económicas de distintas gamas y precios si las hubiese para oler de manera similar sin gastarnos una fortuna si te gusta este formato te recuerdo que ya hay una primera parte y si quieres una tercera déjamelo en los comentarios las fragancias de este vídeo son creed aventus aluresport invictus donna cara new york green iris tweed dioron colong y neroli portofino 7 pesos pesados de verano que tienen alternativas económicas muy interesantes como siempre te traigo una reseña rápida y directa explicando su aroma sus parecidos usos y rendimientos y sin más dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día tras eso comenzamos vamos a comenzar con creed aventus un aroma versátil y llamativo de tipo frutal amaderado que sale fresco y cítrico con una piña ahumada muy marcada que evoluciona a un secado más cálido y cremoso que se ve elegante y formal con esta pirámide olfativa un icono de la perfumería símbolo de elegancia y versatilidad de calidad altísima y un rendimiento notable que también está unido a un precio elevado por eso te traigo las siguientes alternativas en fragancias económicas y de bolsillos destacamos avant o 508 de natural art y crivo de sentido dos inspiraciones sencillas muy sintéticas y lineales de aroma reconocible que por su precio cumplen son para salir del paso la siguiente vibra el leder una alternativa con buena relación calidad precio unido a un rendimiento discreto pero que trae calidad y un parecido interesante una josa del zara la siguiente montblanc explorer alternativa de calidad algo diferenciada pero de aroma reconocible que trae un rendimiento discreto unido a una buena relación calidad precio un aroma interesante la siguiente esencia de loeb o de parfum que nos presenta un clonazo que se nota más terroso y oscuro pero bastante reconocible con una calidad y un rendimiento altísimo es la más cara pero su calidad lo merece tiene el apartado árabe destaca club de nuit intense y supremacy not only intense dos clonazos árabes de ligeras diferencias que nos traen una buena relación calidad precio unido a un rendimiento muy notable por su precio muy recomendadas crida ventus un aroma exquisito algo masificado y clonado que gusta y que destaca si conoces alguna alternativa interesante dejará en los comentarios de criss pasamos a chanel con su fragancia aluresport un aroma fresco de toque dulce que se ve versátil y sport de tipo ámbara amaderado que sale fresca color títricos y sus acordes marinos para finalizar más dulce ambarada y amaderada muy llamativa y elegante esta es su pirámide olfativa un aroma deportivo cargado de frescura y dulzura que trae una calidad altísima unida a un rendimiento algo discreto que también nos presenta un precio elevado por eso te traigo algunas alternativas en el apartado económico destacamos sportman de gilka y om sport de lidl dos aromas reconocibles sentidos y lineales de rendimiento aceptable que destacan para su precio también está espanolo sport que se ve algo diferente pero con el mismo adn con un rendimiento aceptable y una buena relación calidad precio y de las alternativas más económicas destacamos sp man de safir con un parecido muy notable de rendimiento aceptable y una buena relación calidad precio quizás la mejor equivalencia low cost y en el apartado árabe destacamos alpine om sport de maisson alambre y confíde hacia el platino de la tapa dos equivalencias árabes con un aroma bastante reconocible y cercano que nos presentan un rendimiento muy notable con una buena relación calidad precio por su precio son bastante buenas aluresport un aroma deportivo que gusta y que destaca en cualquier ocasión de chanel pasamos a donna cara new york un aroma fresco y energizante de tipo cítrico floral que sale fresco chispeante y muy punzante con unos cítricos dominantes que duran bastante y que se van rebajando para quedar un aroma más fresco suave y limpio de tono maderado esta es su pirámide olfativa un aroma fresco y energizante de buena calidad y rendimiento notable que no es muy cara pero que también presenta algunas equivalencias low cost la primera como tu sinfonía de mercadona que nos trae un aroma reconocible con un rendimiento aceptable y una buena relación calidad precio no es igual pero por su precio cumple bastante bien y la siguiente es la safir sph woman una alternativa low cost de aroma bastante reconocible que nos trae un rendimiento aceptable unido a una buena relación calidad precio por su precio muy recomendable donna cara new york un aroma unisex muy fresco limpio y energizante de cítricos potentes y punzantes no tiene muchas equivalencias pero estas dos son bastante buenas de donna cara pasamos a neroli portofino un aroma fresco liviano y muy elegante de tipo cítrico aromático que destaca por una combinación sutil de cítricos con un neroli refinado que se nota muy agradable y veraniego al más puro estilo de colonias clásicas esta es su pirámide olfativa un aroma fresco limpio y muy refinado que nos trae una calidad altísima pero al que se le acusa de un rendimiento discreto unido a un precio exagerado por ello te traigo algunas alternativas en el apartado low cost destacamos neroli intense de las de provence y 47 11 original dos alternativas low cost de aroma reconocido algo diferentes pero bastante reconocibles que nos traen una buena relación calidad precio unidas a un rendimiento aceptable dos clásicos llamativos en el apartado medio sobresalen tres aromas neroli de la casa juzas amalfi sunrise de zara y ferrari bright neroli tres aromas de mayor calidad con adn neroli portofino que si bien tienen menos calidad y matices se ven próximos en aroma con un rendimiento aceptable y una buena relación calidad precio y en el apartado árabe encontramos porto neroli de maisson alhambra una de las mejores equivalencias calidad precio que vamos a encontrar con un aroma muy próximo que al aire apenas se distingue que nos trae buena calidad y un rendimiento aceptable por su precio quizás la mejor equivalencia neroli portofino fresca y elegante de ton ford nos vamos a invictus un aroma versátil fresco y llamativo de tipo marino ambarado que sale fresco y suave con cítricos y notas acosas hacia un corazón aromático de laurel que finaliza suave y elegante con un tono ambarado muy exquisito esta es su pirámide olfativa un aroma muy vendido que se ve versátil llamativo y algo sport de buena calidad pero de rendimiento discreto al que le han salido muchas equivalencias en el apartado low cost destacamos victory de la casa lidl winner de la casa cuba grey de la casa la cura y poseidon sport cuatro alternativas modestas de aroma conseguido y bastante reconocible que nos traen una buena relación calidad precio unido en rendimiento aceptable pecan de ser simples pero destacan por su precio en la casa zara encontramos tres fragancias similares que son zara seúl muy fiel y con buenas prestaciones zara blue spirit algo diferenciada pero con un mismo adn y night purón dos aroma del estilo pero algo diferenciado tres aromas con el mismo adn pero diferenciadas que gustan y que cumplen con una calidad algo mayor y en el apartado árabe destacamos hayati de la casa la tafa victorioso de maison alhambra y aura de la casa arma tres clones muy fieles con un aroma muy próximo y más potentes y duraderos que las versiones originales con una calidad precio muy alta muy destacadas y en inspiraciones cercanas pero algo diferentes destacamos nazia de la tafa y jaguas de rasasi dos perfumes top de rendimiento insuperable invictus un clásico de la perfumería que aún hoy sigue destacando de invictus nos vamos a green iris tweed un aroma fresco muy herbal que se ve elegante y sofisticado de tipo herbal almizclado que sale muy herbal con matices minerales y marinos muy refinados para terminar limpio almizclado muy elegante y agradable esta es su pirámide olfativa un aroma algo simple pero bastante complejo y sofisticado con una calidad altísima que combina matices herbales con marinos y almizclados siendo un aroma de precio muy elevado por eso te traigo algunas alternativas que pueden ser interesantes empezamos con una low cost que es ulrich de barens blue del mismo adn pero diferenciada que trae buena potencia con un tono más dulce y marino pero bastante reconocible que nos aporta un rendimiento discreto unido a una calidad precio media alternativa low cost a cool water de davido que es la alternativa más conocida de green iris tweed con un aroma muy próximo que se nota más marino y rebajado unida a una calidad altísima pero un rendimiento bastante discreto a ésta le han podido las reformulaciones en el apartado árabe destacamos razba for men con el mismo adn pero más tosca y vulgar pasamos a egra de rasashi aroma próximo pero algo diferenciado el aire es bastante reconocible con una buena relación calidad precio unida a un rendimiento muy notable josita por su precio y la última y la más destacada es la tres nuez de armar una equivalencia bastante destacada y fiel que se nota algo sintética y quizás más salada y amaderada pero bastante similar que nos presenta buena calidad y un rendimiento aceptable cinco alternativas con un mismo adn pero diferenciadas entre sí que tienen un aroma muy próximo a green iris tweed un aroma fresco y elegante al más puro estilo irlandés de tom ford pasamos a diorón colón un aroma elegante fresco y exclusivo de tipo cítrico aromático que destaca por su elegancia frescura y explosividad con una bergamota y pomelo destacados los cuales se funden en un fondo al mezclado muy llamativo y elegantes un aroma exquisito limpio claro y de altísima calidad que se ve exclusivo y que viene unido a una calidad altísima pero con unas prestaciones muy bajas a un precio muy elevado por eso te traigo cuatro alternativas del estilo que bien no son iguales pero tienen un adn similar comenzamos con citrus cedro aroma con el mismo adn pero diferenciada que tiene un aroma bastante reconecible pero que se nota más herbal y amaderado con un rendimiento aceptable y una buena relación calidad precio muy reconocida seguimos con after game del ganso un aroma del mismo estilo pero que se ve más especiado y amaderado con un aroma reconocible que nos trae un rendimiento muy bueno y una calidad precio altísima por su precio quizás sea de las mejores equivalencias y subiendo un poco más en nivel encontramos jimmy chu man's eyes y mercedes benz colón dos alternativas que he probado de pasada que tienen una impronta destacada de diorón colón con buena calidad y un rendimiento aceptable diorón colón un aroma fresco elegante y ramativo algo limitado si conoces alguna alternativa más que sea interesante a estas siete fragancias de verano déjalo en los comentarios será útil para el canal y para otros suscriptores muchas gracias y con esto terminamos la reseña dejándote a continuación dos vídeos similares que te serán de interés animándote a compartir tu opinión con estas fragancias en los comentarios dándome un like si te gusta mi contenido y suscribiéndote al canal para crecer juntos también me puedes seguir en redes sociales muchas gracias y un saludo cordial de perfumerías y matices